Miren lo bonito que está decorado. Nos encontramos en Dier Park. Los Saules. Ya todo es Navidad. Esto más adelante se convierte en una pista de patinaje. Ahorita aprovechando en el Black Friday. Es el viernes negro, superoferta. Ahorita estamos con una temperatura super baja. Mucho frío, así que hay que abrigarse. Seguimos avanzando. Ya viviendo la Navidad en Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Cuídense. Ya viviendo la Navidad en Estados Unidos.